Las mujeres de la cuenca del Papaloapan ocupan el primer lugar en casos de cáncer de mama, indicó el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, Juan Díaz Pimentel. El padecimiento, que es ya primera causa de muerte en el estado, superando incluso al cáncer cérvico-uterino, puede ser detectado a tiempo con una autoexploración. Es el primer lugar en los cánceres en la mujer, ya superó al de cérvico-uterino, y concretamente la zona de la cuenca del Papaloapan es la que tiene más casos. Y vamos a hacer la campaña en todo el estado, pero en énfasis en esta región. Y tenemos con la participación ciudadana abatirlo, lo vamos a abatir. Las mujeres en edad fértil, desde que empieza la menstruación, la menarca, a la menopausia, son las que tienen más riesgo. No quiere decir que no se presenten etapas posteriores, pero es menos el riesgo. En la etapa reproductiva aumenta el riesgo por la producción de hormonas. El delegado lamentó que muchas veces por falta de información, las mujeres descuidan su salud. Dijo que el Seguro Social acompañará a las mujeres que enfrenten esta lucha, sin importar el presupuesto, ya que aseguró, este debe ser un sacrificio y prioridad para las autoridades. La conciencia es fundamental, por eso los ganchos, las mujeres tienen que autoexplorarse y a la primera cosa normal acudir a la unidad médica. Y se puede resolver de inmediato con una cirugía, que puede ser no radical si es de manera inicial. Entonces queremos encontrar en etapa temprana los casos positivos. Por eso vamos a hacer un programa muy intenso de mastografías, pero tenemos que hacer reuniones como esta para generar conciencia. Y ustedes, los medios de comunicación, juegan un papel importantísimo. Dijo que es obligación de los servicios de salud atender este tema, que es prioridad en la salud de las mujeres, acompañarlas durante todo el proceso hasta llegar, dijo, de preferencia a un feliz término. Es absurdo, el IMSS es del pueblo de México, lo ha reiterado el director general, no se va a privatizar, sería una locura. Lo dicen gentes que solamente quieren desestabilizar de mala fe. El IMSS es patrimonio del pueblo de México. Fue enfático al señalar que un cáncer detectado a tiempo se cura con una cirugía, por ello la importancia de hacer conciencia en la autoexploración y prevención de esta terrible enfermedad. Vale la pena señalar que al año se detectan en Oaxaca aproximadamente 13.000 casos de mujeres en edad de 40 a 54 años de edad con cáncer de mama. Además de que esta enfermedad dejó de ser la segunda causa de muerte en el estado para encabezar la lista de mortandad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.